El Rifle Henry 1860 de repetición cambió la historia del lejano oeste. Nueve meses después de la gran victoria de Nube Roja sobre el Capitán Fetterman en Lodge Trail Ride, el 2 de agosto de 1867, una comitiva de 19 soldados y 6 civiles abandonó el fuerte Smith, situado en tierras Lakotas, con el objetivo de recoger heno para alimentar al ganado del fuerte. El jefe Sius, Nube Roja, reunió a cerca de un millar de guerreros para atacar las entradas y salidas de los fuertes que ocupaban sus tierras. Y vio una gran oportunidad cuando observó al destacamento del fuerte Smith adentrarse en las praderas. En Highfield fue atacado el pequeño grupo de soldados y civiles, dándoles a estos escaso tiempo para parapetarse tras un improvisado recinto de troncos que construyeron rápidamente. Los soldados sacaron sus rifles estándar de disparo único y se prepararon para la defensa. Todos creyeron que hasta ese momento habían durado sus vidas y estaban seguros de que sus cabelleras serían arrancadas por los nativos americanos que los acosaban. Fue entonces cuando uno de los civiles del grupo, Al Colbín, se colocó en posición y sacó su Henry 1860 del petate. Tyler Henry diseñó y fabricó este rifle, que podía realizar hasta 15 disparos consecutivos. Este arma ya no utilizaba munición esférica propulsada por pólvora suelta. Disponía de cartuchos integrales. Wison, el futuro socio de las célebres armas Smith & Wison, extendió la longitud de la cápsula de fulminante añadiendo más pólvora y cerró la vaina con una bala de plomo. Estas balas eran tremendamente eficaces, puesto que eran impermeables y evitaban tener que manejar balas, pólvora y fulminantes generadores de chispa por separado. Henry aumentó el tamaño de los cartuchos para la nueva arma que desarrolló. Este rifle, Henry, disponía de un tubo que ejercía de depósito bajo el cañón. Al bajar la guarda, un nuevo cartucho era introducido en la recámara, mientras expulsaba la vaina vacía del anteriormente utilizado, acogiendo el arma hasta 15 cartuchos que podían ser disparados consecutivamente. Estas armas eran muy costosas y no estaban todavía al alcance del ejército regular, aunque ya se habían dejado ver en los fuertes de la zona en manos de civiles. Disponiendo de un fardo repleto de munición, Colvin se situó en disposición de disparo tras los tablones de madera que lo protegían, y contando también sin duda con una gran puntería, cursó una infranqueable barrera ilusoria que los indios no alcanzaban a cruzar. Cuando los aborígenes se acercaban en sus monturas, a unos 60 metros de distancia, los mataba uno tras otro, sin apenas fallar un disparo. Entre las nueve y media de la mañana hasta más o menos las cuatro de la tarde, tiempo que duró el asedio, se calcula que eliminó a unos 300 enemigos, una cifra impresionante para un solo hombre armado. Finalmente, los guerreros de nube roja, desesperados, abandonaron el ataque y se retiraron. De los 25 hombres que componían la expedición, solo dos no regresaron al fuerte Smith.